En 1987 se trasladó a Barcelona para estudiar arte dramático. Ha conseguido importantes papeles en Cataluña por su dominio del catalán. Se licenció en arte dramático en el Institut del Teatre de Barcelona. También realizó cursos de interpretación con Francesco Di Francescantonio, Dominic de Fatio, Bob MC Andrew y James de Paul.